El 19 de agosto de 2012 se inició un incendio en la zona leonesa de Castro con Trigo que arrasó más de 11.000 hectáreas. Cuatro años después los trabajos de reforestación continúan para devolver a este lugar el aspecto que un día tuvo. El consejero de Fomento y Medio Ambiente y la subdelegada del Gobierno de León han visitado la zona afectada para conocer las tareas que se están realizando. También se ha reunido con los alcaldes de los ayuntamientos de la zona y con los presidentes de las juntas vecinales afectados. Pasados estos cuatro años venimos a hacer una recensión de qué es lo que se ha hecho. Lo que se hizo aquí es un plan de recuperación del ecosistema forestal que primero traería unas obras muy urgentes, que son las obras de evitar la erosión, de asentamiento del terreno, de aseguramiento del terreno, de recuperar la calidad hídrica de la zona, es decir, las aguas, evitar las plagas con la saca inmediata y rápida de madera, recuperar trabajos de recuperación de la fauna y de la flora autóctona y las infraestructuras importantes, zonas de agua, cortafuegos, etc. Juan Carlos Suárez Quiñones ha aprovechado también este encuentro para anunciar nuevas ayudas de la Junta de Castilla y León. Se convocarán unas ayudas en estos próximos meses, estamos ultimando el programa informático que les va a dar soporte, de fondos para ayudar a los propietarios privados a que realicen actuaciones de reforestación, de rehabilitación, incluso de plantar en zonas determinadas, determinados árboles productivos, que no sean necesariamente solo pinos, sino otro tipo de encinas, encinas microrizadas, truferas, es decir, otro tipo de especies forestales de alto valor. Esa convocatoria se publicará, la anunciaremos con mucho tiempo y por lo tanto permitirá también que en esas zonas privadas, los que no hayan actuado en los montes puedan tener una ayuda pública para seguir actuando. En los últimos años se ha incrementado la duración media de las cuadrillas del entorno y se ha aumentado una nueva a mayores en 2016. Además, a principios del próximo año, la Junta concederá una motobomba al Ayuntamiento de Castro Contrigo. Gracias. Gracias.